Es el temperamento mío que yo creo que es del sitio donde yo vengo, de Ocaña. Que tenemos una mezcla de costeños, que tenemos una mezcla de santandereanos, que tenemos una mezcla de un montón de cosas que nos hacen ser muy especiales. Yo fui desde chiquita una mujer especial, y no solamente soy yo, sino todas las mujeres bocañeras o los bocañeros somos así. Yo pienso que eso me marcó mucho, ¿no? Eso marcó mucho. El temperamento mío fuerte, eso hacía que yo las canciones las cantara de una forma fuerte. El ser la novena de diez hermanos, ellos me crearon mucha seguridad a mí, me motivaba mucho. Todo eso se dio para que yo, cuando fuera al programa de televisión, hiciera lo mismo que yo hacía en la casa, o que yo hacía en el colegio. Yo creo que pasaron dos semanas cuando salió Granito Arena y era un exitazo ya en todas partes. Cuando yo tuve ese éxito, yo creí que eso era normal, que eso era natural. Ahora es que yo digo, esto fue maravilloso, pero como yo venía de ser muy reconocida en el colegio, en la normal, yo caña, incluso en Ocaña, en el barrio. En el barrio, una canción que yo canté, que la cantaba, creo que era Marisol. Mami Panchita, ¿se acuerdan de esa canción? Niña bonita, cuando sales a bailar, Mami Panchita. En el barrio me decían, Mami Panchita, me gritaba. Allá va Mami Panchita. Y luego cuando hago Granito de Arena, pues se quedó Granito de Arena. Ay, me puedes recordar un poquito de Granito de Arena. Así era tu amor. Espina de un cardo, hojita de un árbol que se desprendió. Granito de arena, ganchito de pena. Así era tu amor. Les cuento que el año pasado me dio un cáncer. El cáncer fue en la tiroides y resulta que cogió el nervio de la puerta, de este lado y de la derecha. Los médicos dijeron que yo no iba a volver a cantar, para que si yo tuviera 20, 25 años, tenía la posibilidad de volverlo a hacer. Pero si los tenías y tú. Están lindos. Por eso te quiero tanto. Y yo que creo en Dios, porque es diferente creer en Dios y creerle a Dios. Yo le creí a Dios que Él era sanador. Y empecé a profetizar. Hace un año, en julio, me dijeron que no iba a volver a cantar nunca. Que la edad no me permitía recobrar mi voz. Y empecé yo a profetizar. De aquí a diciembre estoy cantando. Podía ser algo así, y en te digo que iba a hacerlo. Y en noviembre estaba cantando perfecto. Por eso decidí volver a cantar, retomar un sueño que tuve cuando yo era niña, ser cantante. Que no sé, se me perdió porque me casé, porque vinieron muchas cosas. Pero estoy tan contenta de ese sueño. Volver otra vez a expresarme, encontrarme con ustedes. Volver. Y es que tenía como 30 años que no estaba en un escenario. Estuve en Santa Marta. Cuando salí, inmediatamente hubo una conexión del público conmigo. Eso no se da fácilmente. Eso se da solamente con un artista. Y poderme conectar así como me conecté con ellos. Y poder ser uno solo. Disfrutar como disfruté ese espectáculo. Estoy muy contenta otra vez de estar con ustedes, de verdad que sí. Cariño mío, caléntame los pies, que tengo frío. ¿Esta pregunta es esa? En la calle también me gritaban, ¡caléntame los pies! Cuando hablaba Aslan y se decía, bueno, hay que sacar una conclusión de todo esto. Las conclusiones que vamos a seguir nosotros demostrando con los artistas tradicionales de la música de los 60. Tenemos que llegar, como lo están haciendo los mexicanos. Hablamos ahora de México. ¿Por qué México es potencia latinoamericana? ¿Por qué México se encaramó antes que la Argentina dentro de la música de los años 60? Porque resulta que los antecesores, un señor Jorge Negretti, en el año 1935, 40, cuando era todo un figurón en el que manejaba realmente la posibilidad de exportar las películas mexicanas y cantar lo que cantaba el famoso Charro Cantor antes de Don Pedro Infante, cogió una pistola un día, la colocó frente en una reunión de compañeros. Tenemos que montar un sindicato, nada de organización, un sindicato, y se va a llamar la ANDA, Asociación Nacional de Artistas del Espectáculo. ¿Es así, maestro? Exacto. Alguien se paró y dijo, no, pero es que eso hemos venido trabajando, y el uno y el otro, y que yo tengo que irme. Cogió el referente y dijo, el que se mueve de aquí lo mato. Esas fueron las palabras de Jorge Negrete ese día. Y a partir de ese momento nació la ANDA, que cobija desde el más insignificante actor, cantante, poeta, músico, pintor, lo que sea. El señor que está trabajando, no es insignificante, simplemente estoy hablando del más humilde. En este país no hemos podido salir adelante porque nos falta unión, somos muy individualistas, queremos siempre sobresalir. Yo por encima de mi compañero, cuando lo importante sería mi compañero al nivel mío, haríamos fuerza. Bueno. Juanito, pero toda la fuerza... Nosotros no creemos en nosotros mismos. O sea, el artista no cree en sí mismo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, voy a hablar, acaban de matar a Facundo Cabral. Resulta que hablando con Facundo Cabral, un hombre muy humilde, un hombre que le pasó lo mismo que le sucedió a Herbe Vilar y a Gilbert Becó, nacieron de la nada. Fueron sin papás, en fin, y se fueron forjando a través del tiempo con eso. Y llegaron en un momento en que, por ejemplo, el caso de la Argentina, ellos lograron con su movimiento artístico en más de tres oportunidades casi que tumbar la dictadura. Les tocó huir porque ya los iban a fusilar, a matarlos de lleno. Entonces, ¿qué pasa con México, por ejemplo, que ha sido el emporio, siempre ha sido el ejemplo a nivel universal? Porque si vamos a nosotros mirar lo que es Europa, el caso, por ejemplo, de las GAES en España, ESGAE en España, en Francia la otra, en fin, es que México se ha caracterizado por creer en su folclor, por creer en sus artistas, por ser los número uno, por creer en su comida, por creer en su vestuario, que no es original mexicano, son nacionalistas, es original entre mezcla de Francia con el mariachi y Norteamérica. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al caso de los años 60, venía toda esa amalgama de artistas colocándose en los primeros lugares de popularidad, hablaba de Arviso, hablaba del tenor de las Américas, Agustín Lara, en fin, Pedro Vargas, etc. Entonces, cuando llega el movimiento que lo genera César Costa, porque fue en la casa de César Costa donde se gestó el movimiento, con las famosas tardeadas que se reunían en las tardes después de llegar del colegio, de la universidad, don Enrique Guzmán, los hermanos Carrión, los Tim Tops, los Johnny Yed, bueno, todas esas, Yuliza, Manolo Muñoz, etc., se reunían ¿para qué? Para ensayar, para copiar lo que llegaba de Elvis Presley esencialmente, porque ese fue el ícono para ellos, y Polán, Elvis Presley y Polán. No, Elvis Presley y Polán, Presley en el sentido del vestuario y de la manera de cantar, y Polán que en las composiciones con César Costa y Enrique Guzmán. Pero había una influencia de Lice Daca y Tomizá. Todos, todos, es que estamos hablando de toda esa generación de músicos, compositores norteamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a salir en México primero los grupos, allá fue al revés de acá, allá empezaron a salir primero los grupos, entonces surgen los Camisas Negras con César Costa, los Tim Tops con Enrique Guzmán, los hermanos Carrión, como tales, con Diego de Cosio y sus hermanos cubanos ellos, y empiezan a configurar las presentaciones los fines de semana en diferentes parques, apoyados por las parroquias. Así nace el rocanrol en México. Entonces resulta que la vinculación que tenía César Costa con las disqueras eran por su mamá y su papá que eran cantantes de música clásica. O sea, la mamá era soprano coloratura, coloratura ojo, y el papá era tenor. Entonces ellos vivieron todo ese gran tiempo en México sosteniendo su hogar con sus voces. César Costa y el hermano, Ricardo Roca, ellos fueron captando esa esencia y cuando llegó ese movimiento juvenil que los primeros en propiciarlo fueron los hermanos Carrión, Lalo y Eduardo Carrión, porque ellos veían las películas norteamericanas que llegaban a México y empezaron a contarle al amigo, al otro, al otro, montemos un grupo, nosotros cantamos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que con la intermediación de los papás de César Costa le graban primero a Enrique Guzmán con los Pink Tops, porque fueron una vez unos productores de la CBS y vieron a Guzmán con sus muchachos que eran patinadores, eran deportistas, no eran músicos en ese momento. Pero ellos tocaban, el uno la batería, que Enrique Guzmán empezó tocando batería, que era el bombo, el DC del bombo, y los otros muchachos de la guitarra y guitarra marcante y el contrabajo electrónico y ellos buscaron prestados los instrumentos porque no tenían la plata y eso costaba mucho realmente mantener un grupo en esa época. Entonces, ¿qué sucede? El primero en entrar, don Enrique Guzmán, graba dos LPs con los Pink Tops, pero los productores de la CBS se dieron cuenta que Enrique Guzmán tenía un halo en la voz, tenía un halo, un ángel, y entonces lo sacan de los Pink Tops, los Pink Tops siguen grabando aparte y Enrique Guzmán graba las primeras baladas que fueron una de Polanca y otra de Nil Seraka, que fue Tu Cabeza en Mi Hombro y Tu Voz. Fueron las dos primeras grabaciones que hace Enrique Guzmán. Entonces, ¿qué sucede? Que dio en buenas manos. La CBS quería penetrar el mercado en toda Sudamérica. Entonces, el primer punto a tocar, ¿cuál era? Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina le hacía la competencia dentro del nivel película, dentro del nivel cine. Eran las dos potencias que se peleaban, el uno con las rancheras y Argentina con los tangos y las películas de humor, recuerdan ustedes a Luis Andrini. Exacto. Fernández. Entonces, no, Fernández. Fernández. Fernández, Fernández francés. Fernández. Entonces, ¿qué sucede? Que la CBS dice, bueno, vamos a aprovechar el mercado argentino. Entonces, mandan a Enrique Guzmán a una gira, simplemente para que hiciera radio. Eso fue todo. Pero resulta que la CBS argentina tenía un buen promotor, un buen empresario, un buen director de marketing y se va por todas las emisoras y hace una convención de seguidores de Enrique Guzmán. ya estaba pegado a esos dos temas, más los de rock and roll que ya habían hecho con los team tops. Entonces, cuando llega Enrique Guzmán, contado por él, venía en el avión y de pronto vio por la ventanilla una multitud de unas 500, 600 sardinas con sus letreros, pero no los alcanza a divisar. Entonces, Enrique dice, ah, seguro aquí en el avión viene algún personaje importante. Y él se quedó esperando que evacuaran el avión. Cuando sale Enrique y ve que era para él toda esa gente, ya vimos emociones y no podía creerlo. Dice, pero ¿qué está sucediendo? En México todavía no era figura. Sencillamente arranca él en la Argentina. Ahí comienza la era de Enrique Guzmán. ¿Qué sucede cuando llega él allí? Lo contrata para hacer cinco películas al lado de Violeta Rivas, parte del Club del Plan, Juan Corazón Ramón y los TNT, Ticne y Guitoni. Entonces graban las cinco películas y regresa a México y en México le tenían ya la gira para Europa. ¿Por qué? Porque la CBS paralelamente lanzó el tema Hobotitos con los Tintops y allá se lo aprendió un señor que se llama Miguel Ríos. El señor Miguel Ríos se convierte en el primer rocanrolero español. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega Enrique Guzmán a España era como si hubiera llegado el desprende porque fue el pionero en la balada moderna. Llega allá, lo recibe el comunero, empieza a grabar y es cuando hace el contacto con la productora de Cesario González que es la que lo lleva a grabar Acompáñame al lado de Rocío Durcan que ya era una super figura porque ya venía de realizar alrededor de 4 o 5 películas con No Tengo Edad, ¿qué? Perdón, Tengo 17 años, La Chica del Barrio, Más Bonita que Ninguna y viene la cuarta película que fue Acompáñame que fue El Espaldarazo Grande para Rocío pegarse por todos estos países de Sudamérica.